La Banda Sinfónica Juvenil de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, tras recibir un par de invitaciones personalizadas para participar en el Festival de la Juventud Europea, así como en el Festival de Orquesta en Florencia, Italia, tras un año de gestiones para ser apoyados con recursos necesarios para realizar este viaje, no han recibido una respuesta concreta por ninguna autoridad estatal o federal. El presupuesto para este viaje se estipula en más de 2 millones de pesos para el traslado de 78 integrantes de dicha banda, por lo que a meses de solicitar el apoyo a gobierno del Estado, a legisladores locales, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y empresas privadas como Grupo Modelo y algunas mineras, no se ha recibido respuesta alguna en dicho caso. Los jóvenes cuentan prácticamente con solo un mes para dar respuesta a la invitación por parte del festival, por lo que hacen un llamado al público en general o a todo aquel empresario ciudadano u organización que quiera apoyar a la orquesta para su participación en estos festivales, a que realice donaciones a la Unidad Académica de Artes a través de la cuenta Banorte 0847482092 y así participar y representar mundialmente a nuestro Estado pero también a nuestro país. Para México Explorer, Alejandra de Ávila.